La Costa Caribe está a la expectativa por los reiterados anuncios del Gobierno Nacional de reducir las tarifas de energías en el país, sin embargo la empresa Finia, filial de la Empresa Públicas de Medellín EPM, anunció que no podrá acogerse a la opción planteada en la resolución CREC 101.031 del 2022, que buscaba disminuirlas, pero que realizará esfuerzos importantes en los componentes regulados de distribución y comercialización que hacen parte de esta. El anuncio de Finia aleja la posibilidad de reducir las tarifas de los recibos de la luz en la Costa Caribe, especialmente en el segmento Caribe Mar. Dentro de las medidas establecidas, renegoció los contratos de compra de energía con generadores y comercializadores del país. Sin embargo, es importante aclarar que su impacto al usuario final dependerá del comportamiento del precio en la bolsa de energía, informaron mediante un comunicado. Aseguraron que no se acogerán a la propuesta de la CREC porque traería impactos negativos en la liquidez de la empresa que, según ellos, son necesarias para garantizar la operación y ejecución de las inversiones y el cambio de la infraestructura eléctrica. A Finia presta el servicio de energía eléctrica a 1.5 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del departamento del Magdalena. Este miércoles, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energías, dará a conocer el porcentaje de reducción de tarifas de energía en el país, a excepción de Afinia. Irene Vélez, ministra de Minas, destacó que las empresas Aire, Celsia, Isagen, A.S. Colombia, Energía Pereira, Isaconexiones, EPM, G.S. Elka y URRA, se sumaron voluntariamente al ajuste propuesto por el Gobierno Nacional.